Yo quiero terminar mi práctica aquí, Ivo. O se vuelve hoy día mismo al convento y sigue siendo religiosa. O termina su práctica y deja los hábitos. Por favor, te pido que no te pongas ahí parza ni conmigo ni con la gracia, ¿ok? ¿Con la gracia? Lo único que te estoy diciendo es que la parrilla es de los dos. Esa decisión deberíamos haberla tomado juntos. Mi única familia es la Maya. Así que ni usted, ni la mamá, ni el Pancho, ni esa señora que se cree que mi abuela son mi familia. Así que si tiene un problema, soluciona los té, que yo estoy ocupado. ¿Ahora qué? Voy a ser socia con eso de la parrillada. Quiero saber exactamente de qué lado vas a estar tú. Si vas a estar del lado del pelado rastrero o de mi lado. Chuta. ¿Te acuerdas que anoche me dijiste que me podía ayudar con mi mamá? Ajá. Bueno, te vengo a cobrar la palabra. Yo necesito que alguien de ustedes me represente en el Torotáquete. Bueno, sí. Como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser. Descarga Claro Música y escucha el playlist de 20añero a los 40.